Hola amigos, es súper común que cuando un extranjero está aprendiendo español cometa errores como la comida es bien en lugar de la comida es buena o Arturo pinta bueno cuando debería ser Arturo pinta bien. Hoy les explicaré las diferencias para que no vuelvan a confundirlos y con estos pequeños cambios mejoren su español pero antes por favor suscríbanse y vean mi contenido para que ya me moneticen. ¡Comenzamos! Aunque bien, bueno y buen se traducen a inglés como well or good sus usos son distintos en español empezaremos con bien bien es un adverbio adverbio un adverbio es una palabra que describe a un verbo por ejemplo alicia cocina bien el verbo es cocinar y bien es el adverbio que nos describe cómo cocina alicia alicia cocina bien Otro ejemplo puede ser Pepe baila bien de nuevo el verbo bailar y estamos describiendo cómo baila Pepe bien pero bien tiene otros significados dependiendo del contexto puede significar ok fine sure por ejemplo está bien voy a ir a la fiesta fine I'm going to the party o ok I'm going to the party también puede significar very or really por ejemplo la ropa está bien cara aquí que traducido sería clothes are very expensive here el siguiente es bueno bueno es un adjetivo un adjetivo es una palabra que califica a un sustantivo por ejemplo él es un niño bueno niño es nuestro sustantivo bueno es el adjetivo que califica nos dice qué clase de niño es él o ese restaurante está bueno nuestro sustantivo es el restaurante y bueno el adjetivo que nos dice cómo es el restaurante lo califica bueno siempre lo vamos a usar después de un sustantivo masculino el niño el restaurante el carro siempre vamos a ponerlo después de un sustantivo masculino si tenemos un sustantivo femenino entonces diríamos buena por ejemplo la comida aquí está muy buena así que podemos decir que hay distintas versiones de bueno tenemos su versión femenina buena la versión plural buenos masculino y versión en plural femenina buenas por ejemplo las gorditas son buenas gorditas de comida pero bueno también puede significar all right por ejemplo bueno vamos al cine que en este caso sería como all right let's go to the movies let's go to the theater y también bueno puede significar ok o una forma de decir sí ejemplo quieres ir a la plaza conmigo y la otra persona te contesta bueno vamos el siguiente es buen 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 es un adjetivo de nuevo un adjetivo es lo que califica un sustantivo ejemplo mi papá es un buen hombre si se fijaron buen a diferencia de bueno lo pusimos primero antes del sustantivo pero eso es porque buen siempre lo vamos a utilizar con sustantivos masculinos y siempre va a ir antes otro ejemplo podría ser tengo un buen hijo no dirías tengo un buen hija o tengo un hijo buen sería incorrecto así que eso es todo por hoy amigos espero este vídeo les haya entretenido y enseñado las formas correctas de usar estas palabras tan confusas en español si tienen preguntas sobre los usos de estas palabras por favor déjenlas en los comentarios y voy a asegurarme de contestar todas y recuerda practice makes perfect así que no tengas miedo de cometer errores poco a poco irás mejorando y sonando más natural gracias por el apoyo al canal si quieres conectar conmigo sígueme en mis redes sociales me gusta mucho saber de ustedes y que me platiquen sobre su experiencia aprendiendo lenguajes gracias por todo y nos vemos pronto adiós gracias gracias gracias